Residentes del municipio de Hostos protestaron este miércoles exigiendo el nombramiento de personas de ese municipio en la junta electoral. Alegan los manifestantes que los empleados que tiene la junta son del municipio de Castillo. Hicimos un acuerdo para nombrar los miembros que van a dirigir esta junta, pero se ha cumplido parcialmente, en parte. Se cumplió en cuanto a la contenciosa, al presidente, vocales y suplentes, pero en cuanto al secretario de la junta, que está en el consenso que hicimos los partidos políticos, repito, no se ha cumplido. Ahora se nos ha nombrado una persona de otro municipio. Durante las manifestaciones se resultaron detenidos los dirigentes perjemeístas Mayo Bané Castellano y Luis Alberto Polanco. En cámara Pedro José Tifa, ENTN, Robinson Polanco.